Te soñaba así, te soñaba así, te soñaba con menos ropita todavía. Una vez soñé que estábamos en Egipto, nos revolcábamos en la arena. Los dos desnudos totalmente, después no me podía mover por culpa de la arena, me dolía todo. ¿Qué es esto, Dios mío? Ay, mi napu querido, mi maldito, cómo me funciona este. Ay, cómo me está partiendo la cabeza este bocho, Dios. Ay, está ahí, vos estás locos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero está en mi casa, por favor. Sí, vos sos Napoleón, seguro. Pero en este momento seca por ahí. ¿Qué va a decir porquería si te la querías violar? Pero si es mi mujer. Sí, José Fink. Sí, pero qué pasa. Y yo no le puedo decir que nos estábamos haciendo el bocho. Me daría mucha vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza? Que sos loca, vos. No, papá. Pero acá dicen que el loco sos vos. Pero bueno, contale la verdad. ¿Cómo le voy a contar la verdad? Estás loco, me muero de vergüenza. No, porque, ¿sabés qué? Averigüé que el director de la clínica es el papá de una compañerita de la nena. Imagínate, la van a cargar mucho, papá. No, van a decir, mirá, el padre de esta no funca para que funge tiene un fe de bocho. ¿Te imaginas? Pero, ¿qué voy a hacer yo entonces? ¿Qué me espera a mí ahora? Y vos esperas, te hacen unos análisis y en un par de semanas te sueltan. Y salgo de acá y te mato, vos. ¿Por qué enferma? ¿Por qué alargás, alargás, alargás? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que meterlo del establo? ¿A ver por qué me tuviste que meterlo del establo? Y si sabes que los caballos me gustaron siempre a mí. No, mi amor, no te enojes. Tú te vas a pasar un par de semanitas acá y te largan. Y de paso, tenés tres semanas para estudiarte un buen bocho. ¿Qué te parece? Bueno, chao, mi bebito. Ah, no, eso sí, te tenía que avisar algo. Si vos ves uno grandote... ¿Qué pasa? Pero grandote de verdad es este loco, ¿no? Que se cree que es, este... Wellington. Wellington. Vos tenés cuidado. Sí, que te quedaba bien. ¿Eh? Ahí está. Ah, pero eso sí, bebé, ¿eh? Cuando te lo encuentres, háblale, que vos para eso... ...campo. Ya. Hola, querida. Sí, pasa, pasa. ¿Me puedes firmar esto, chica? Sí, mijita, sí. Sí, como, sentate. Ay, como te decía, querido, este es un imperio económico... Fuertísimo, hijo. Imagínate si será grande que ni Brotherson pudo destruirlo. Lo tenemos todo. Absolutamente todo. Es así. Pero ¿sabés cuál es? Mi alegría. Mi orgullo. Mi felicidad. Es que todo, absolutamente todo, algún día será tuyo, querido. Seguro. Eh, yo te estoy muy agradecido, papá. Ajá. Eh, ¿y te puedo pedir algo? Eh, lógico, hijo, lógico. Eh, ¿te podría pedir un adelanto? Pero sí, sí. Gracias, papá. Y nos hacen Boris, Jason y Jin...